¿Qué es el servicio a la comunidad? Lo que más me gusta es el servicio a la comunidad. Lo que más me gusta es que somos una juventud que comparte, comparte experiencias, comparte lo que Jesús ha hecho en sus vidas. No solamente nosotros valoramos eso, sino que nos interesamos en compartirlo con la comunidad. Eagol Fire nace en el año 2008 y tiene varias líneas de trabajo. Una de las líneas de trabajo que tiene es la música. Pero además también tiene la producción musical y en esa parte de producción musical nos dedicamos a producir nuestra propia música, pero así mismo a producir la música de otras bandas emergentes que también como nosotros están surgiendo. Eagol Fire cuenta con un estudio de grabación y desde ese estudio de grabación entonces, lógicamente, devengamos dinero, pero también le ayudamos a los grupos que apenas están arrancando y que necesitan la oportunidad. Desde Eagol Fire les ayudamos. En el grupo Eagol Fire donde soy el pianista, pues llevamos básicamente unos seis años, poco más de seis años yo participando. Bueno, no, pues la articulación, lo que pasa es que Palmizón coge todas las participaciones musicales del corregimiento. Entonces, Eagol Fire como tal hace parte de ese grupo, o sea, de ese colectivo como banda. Lo que nosotros hacemos acá, el trabajo que estamos haciendo en Palmizón, que es de cierta manera vinculando a todos los jóvenes y principalmente a los artistas que hacen parte de la comunidad. El objetivo es vincular, hermano, la comunidad, toda la comunidad. Y por supuesto, es una propuesta que se busca a nivel de corregimiento, a nivel de departamento, por supuesto, de la ciudad de Medellín también. Pues porque lo que se busca es algo grande, ¿cierto? Y pues desde que iniciamos se ven los frutos, se está logrando y yo creo que vamos por el mismo camino. Me di cuenta que acá hay demasiados artistas, aquí hay mucho talento. O sea, lo que hemos hecho con Palmizón ha sido una cosa increíble porque acá en el corregimiento nadie se había tomado como el trabajo de visualizar los artistas que hay acá. Hay música popular, hay música parrandera, hay cuentería, hay poesía, también hay música urbana. Entonces, la labor de Palmizón, lo que hemos venido haciendo, ha sido enrutándolos a todos y convirtiendo la corporación en un foco de artistas, pues en ese momento partiendo de lo rural, pero la idea es pues una proyección más amplia, ¿cierto? Entonces, acá dentro de la comunidad hay muchos artistas y la idea es que todos hagamos parte de este colectivo y que todos nos beneficiemos. Eagle Fire además tiene una línea de formación musical que normalmente opera en San Sebastián de Palmitas y en el corregimiento de San Cristóbal, ¿cierto? Los dos tenemos la sesión donde se le enseña música a los jóvenes, niños, jóvenes y adultos que quieren aprender diferentes expresiones musicales. Entonces, realmente Eagle Fire tiene esas tres líneas. Producción musical, música en vivo, nosotros hacemos rock, ¿cierto? Ya está claro que nosotros hacemos rock y la formación. Estamos trabajando en pro de la cultura y, bueno, venimos con toda la actitud para fortalecer la cultura del corregimiento y, por supuesto, de la ciudad también. Nosotros arrancamos como un semillero musical en la biblioteca pública. Entonces, ¿qué pasó? Yo les dije a los muchachos desde el principio, bueno, muchachos, vamos a empezar a trabajar y ustedes, los que se destaquen, vamos a armar una banda. ¿Sí o qué? Entonces, apareció un buen bajista, apareció un excelente pianista, un baterista fantástico. Y así mismo, o sea, es decir, esa escuela de formación arrojó el fruto que hoy tenemos. Entonces, la verdad es que todos los pelados son talentosos. El bajista es bastante bueno, aunque en este momento tenemos un bajista nuevo, pero también viene de la misma familia, de la misma cosecha musical, ¿cierto? Entonces, este bajista nace del proceso de enseñanza del semillero. Así mismo, el pianista, ¿cierto? Que se forma precisamente auspiciado y animado por lo que estaba sucediendo en el semillero musical. Yo como cantante, yo soy cantante y guitarrista y bajista también. Entonces, digamos que yo hago la parte de la docencia, soy el director musical y los encarrilé ellos hasta llegar al punto que trabajan conmigo y que nos sentimos como un verdadero equipo. Es muy bonito como se acercan los jóvenes en los eventos que nosotros hemos participado y hemos llevado diversos artistas a cantar. Entonces, ellos dicen, bueno, a mí me gusta tal género, a mí me gusta X género. ¿Ustedes qué pueden hacer por nosotros? Lógicamente, les estamos brindando formación musical, formación en instrumentos, en técnica vocal, para que ellos, como puedan cumplir ese sueño, puedan hacer que, de cierta manera, se aproximen un poco más. Entonces, es muy bonito todo eso, me parece muy bacano. La contribución de nosotros a ellos es como en la parte de la formación y brindándoles un poquito más de acompañamiento y experiencia. Cuando se hace cultura, cuando se hace música, cuando se hace arte, hay que buscar vincular población, hay que buscar vincular la gente. A mí me ha servido para crecer como persona, me ha servido para crecer también como profesional, me ha servido como satisfacción también. Pues eso es una cosa, hermano, que nos apasiona y que, la verdad, nos llena de alegría. Eagle Fire anualmente gestiona los regalos para los niños del pesebre de Urquitá, por varias razones. Una, porque es que nosotros somos naturales de esta vereda, ¿cierto? Nosotros somos de aquí. Entonces, anualmente traemos los regalitos para los niños. El año pasado se hizo aquí mismo en la vereda. Y hoy estamos haciendo la misma actividad aquí en este lugar donde estamos. Y nos articulamos entonces con Palmizón, que es otro colectivo ganador de iniciativas juveniles en el corregimiento, que hoy nos provee la parte de sonido y todas las herramientas. Y también nos articulamos con Juventus 21, que también es un proyecto ganador de iniciativas juveniles este año. Entonces, es decir, tres colectivos juveniles hoy estamos trabajando en articulación para sacar adelante las novenas de Aguinaldo y entregarles sonrisas a los niños de la vereda Urquitá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!